Queremos, señor Presidente, hacer un compromiso el día de hoy de cero tolerancia como un tema prioritario de las mujeres en contra de la violencia. Así que, sin más, vamos a iniciar dando a conocer el protocolo y dando a conocer otras acciones sobre el tema. Y quisiera yo que empezara Nadine, por favor, y posteriormente... Candelaria Ochoa, precisamente titular del sector de Conavín. Tenemos cuatro ejes de trabajo, declarar y dar seguimiento a las alertas de violencia de género contra las mujeres, atender los centros de justicia para que tengan los protocolos establecidos para una atención expedita, profesional, el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las campañas de difusión. Bueno, el protocolo ya lo habló la secretaria, a ella le corresponde declarar el protocolo y a la secretaria de la Función Pública le toca todo el tema de las sanciones. ¿La que sigue? Bueno, como una acción para este 25 de noviembre, imprimimos la ley ilustrada. Es muy importante decirles que en general las leyes se quedan en los archivos y luego la gente no las consulta. Por eso es que imprimimos una buena cantidad de estas leyes ilustradas para que todas las mujeres la puedan consultar y le estamos pidiendo también a los gobiernos de los estados que la reproduzcan. Niñas, mujeres indígenas en general, el combate contra las violencias es responsabilidad de todas y todos y yo insisto, claro que es una responsabilidad de los gobiernos en sus distintos niveles, pero también es una responsabilidad que tenemos como sociedad. ¿La que sigue? Bueno, precisamente por eso estamos proponiendo el Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres como una responsabilidad para que la sociedad y los gobiernos nos apliquemos en esta materia, no solamente los estados que tienen alerta, sino todos los gobiernos de los estados, para una actuación decidida y en coordinación, colaboración y cooperación. Por eso le hacemos un llamado a todos los gobernadores, a la gobernadora, a la jefa de gobierno, para que firmen este acuerdo, que es un compromiso por la vida y la seguridad de las mujeres, para garantizar la integridad y las libertades.